Con el propósito de erradicar el incremento de basura vegetal en las calles, lo cual a su vez pudiera desencadenar algún incendio o inundación, el municipio de Monterrey llevó a cabo la instalación de 42 centros de acopio para pinos navideños. Primero que nada estamos invitando a la ciudadanía para que los pinos que compraron en su momento para las épocas navideñas, los lleven a los 42 centros de acopio que tenemos dispuestos ya ahorita con algunas mantas que se identifican y nosotros tenemos la posibilidad de recolectar esos pinos que no estén en las calles ya que sabemos que ahora que en las épocas de vida un pino puede causar mucho problema en cuestión de inundaciones en los granjas pluviales o puede ser un punto de conflicto en dado caso que se le llama la atención a los niños que puedan incendiar o puedan provocar un incendio o algo más grave, para que así también nosotros en la Secretaría de Salud Público podamos transformar esos pinos en composta que a final de cuentas les sirve para que sus plazas se encuentren de mejor manera. Si en dado caso tuvieran algún problema de desplazamiento que no puedan llevar el pino, bueno pues sí, llamen al 072 y veremos de qué forma pudiéramos ir a recoger el pino a sus hogares. Lo ideal es que lleven el pino así como en su momento en el mes de diciembre con la ilusión de la navidad compraron sus pinos para decorarlos y estar listos para esas épocas, bueno así también les pedimos el favor que recolecten sus pinos y los lleven a los 42 centros de acopio que tenemos dispuestos ahorita en la Secretaría de Salud Público.